Me encuentro aquí en Marcala y la cosecha de café, la temporada de café, tiene buenos precios. Bueno, hoy se está pagando a 830 lempiras el uva. En el caso, bueno, usted como productor, ¿cómo ve estos precios en relación a la producción, don Julio? Mire, los precios son excelentes, pero la producción es muy poca. Recuerde que el año anterior en el cual pasamos, había una cosecha muy bonita y pareja. Este año bajó por motivo a la arroya también, el verano, el agua, el tiempo climatológico ha arruinado la finca. Es decir, la producción se fue en un 80, 70% abajo de lo que era el año pasado. Por ejemplo, usted el año pasado, ¿cuánto fue la producción suya? 240 quintales uva. ¿Y este año? Este año, unos 40 quintales uva. ¿Lo más? Lo más, sí. O sea, ¿y eso qué significa? La arroya y el tiempo climatológico que ha estado malo. En cuanto llueve, hace el sol y hay un café que no madura tampoco, porque la arroya hizo que botara toda la hoja y eso no madura. Ahora, ¿qué futuro se le ve después de esta temporada? Porque bueno, ya prácticamente algunos ya están en las últimas puertas. Perfecto, mire, yo el futuro lo hago incierto. Una, porque la arroya ya nos deja arruinada la finca. El otro aspecto que quería decirle es que el abono también subió casi un 50% de lo que valía en el año anterior. El año anterior compramos a 600 lempiras el quintal, 630, ahora está a 1200 lempiras el quintal uva. Ve el quintal de abono, perdón. ¿Significa que aunque el café valga 830, el costo de los abonos se fue arriba? Se disparó totalmente. ¿Y entonces qué va a pasar? Entonces, no con esta cosecha, porque esta cosecha prácticamente ya se fue. Ya se fue. ¿Con la que viene? Algunos caficultores, los que no podamos comprar el abono tendríamos que perder las fincas y hacer algún otro cultivo, porque ya el café, aunque sea una opción para muchos, porque hay muchos que tienen su economía, tienen su otra forma de trabajar, entonces ellos pueden abonar. Pero ya los que no podemos comprar el abono va a ser muy difícil. Ahora, con el nuevo gobierno que ha prometido algunas bajas, tenemos la esperanza de que sí podamos abonar. ¿Cuál sería una solución, digamos, o algo que ayude al productor? Desde el gobierno, ¿usted cómo imagina que puede apoyarse al productor? Mire, ella entra en un país un poco incierto, con las arcas del estado vacías, pero aquí tenemos autoridades de Afrocafé, Anacafé y Elicafé, y son las instituciones por las cuales deben de velar por el caficultor. Pero lo que pasa con estas instituciones es que solo para ellos han visto muchas cosas. Usted mira los carros de café, todo el mundo para arriba y para abajo, y al productor no le paran ni mucha bola. Ahora, si hay una producción buena el próximo año, y a través de las instituciones que lo responden, hablan con el gobierno, se ponen de acuerdo, yo creo que sí puede mejorar, lo cual esperamos que este nuevo gobierno ayude al caficultor. Bien, así que los costos para producir un quintal de café, ¿cuánto es, don Julio, por ejemplo? Ahorita está 830, se lo compra, en el caso de Conza, por ejemplo. Sí, sí. ¿Cuánto cuesta producir ese quintal? Mire, es exagerado. No podía darle cifras ahorita porque no hemos sacado costos, porque lo hacemos así empíricamente, no profesionalmente. Alguna gente lo hace bien, pero nosotros no. Entonces, los costos significa que para nosotros no son una alternativa ya para el futuro. O sea que el productor no gana entonces. En el caso nuestro, que es poca la producción y el poco las parcelas que tenemos, no hay ganancias, pero los que tienen extensiones de unas 10 manzanas arriba, si ya les da un poco. Pero no es todo lo que ellos esperan tampoco. Si no hay un consenso de que el abono pueda bajar un poco a través del gobierno, entonces yo creo que las fincas algunas tienen que perder, si la producción también se va a perder. O sea que la cosecha 2021-2022 puede ser una cosecha menos incluso que esta. Menos, correcto. No hay una alternativa para decir que se va a producir, porque tenemos el fenómeno, perdón, de la roya que está haciendo estragos en la finca y el café o a quien corresponda tiene que poner manos en el asunto para llegar al productor. Si no, no estamos haciendo nada. Muchas gracias, don Julio Domínguez, es productor de café, platicando con nosotros este día.